Música Vine a encontrar en tus ojos nuevos Brillos que encendieron el corazón Vino contigo la invitación Al futuro y a la canción De tus abrazos Resonga basado su amarillo Que por fiado se negaba a dormir Nada tuviste para decir Pero el sueño quiso venir A tus abrazos Vino contigo la invitación Cambiando al mundo nos encontraste Y tus ojos nuevos brillaron más Nada sería mejor quizás Que inundar la calle de paz Con tus abrazos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!